Bueno, pues yo les dije a principio del programa que ya era momento de que nos pusiéramos pues a cumplir esos propósitos y como mucho, más bien, para muchos, uno de esos es hacer ejercicio, tenemos una experta aquí en la casa, ella es Priscila Zurita y bueno, ya casi nos vamos a ir, pero quiero darles una probadita de lo que Priscila hace. Priscila, ¿cómo estás? Muy bien, corazón, gracias. Bienvenida aquí en la casa y bueno, ella es pues instructora personal, así que cuéntanos un poquito y rápido de tu técnica para que ahora sí ya vengas, regreses con calmita y hacemos toda la rutina. Bueno, el trabajo va a ser funcional, estamos utilizando todos los grupos musculares, vamos a trabajar los músculos como agonistas y antagonistas, la secuencia va a ser de 40 segundos de trabajo esforzado y 20 de recuperación, el trabajo es muy fuerte, es intenso, lo podemos llevar a cabo en casa y en casa lo vamos a hacer repetidas veces, 4 veces nada más. ¿Nos puedes hacer una de 40 segundos? Sí. Venga, ahí está la música, a ver, échale. Bien, este es un ejercicio de fuerza nada más, empezamos abajo, vamos a llevar de inicio nuestras piernas atrás, esto va a ser de práctica, esto es para que podamos llevar arriba nuestro tren superior, vamos a ir atrás y luego arriba, atrás y arriba. Esto va a ser un balance y vamos a ir, ahí no lo vamos a mantener por 40 segundos, corre tiempo y después va a ir 10 segundos de recuperación y dentro de esos 10 segundos de recuperación voy a explicar el otro ejercicio, ¿ok? Aquí vamos a incrementar nuestra fuerza y vamos a incrementar también nuestra frecuencia cardíaca. ¡Wow! La vez que hemos visto una tendencia en este tipo de ejercicios de algunos meses para acá, que es en realidad mucho trabajo con tu propio cuerpo. Así es. Y con eso es con lo que empiezas a crear este... Y no necesitamos ningún aditamento. Nada, nada de pesas, nada de nada. Priscila, pues muchísimas gracias muchachas, vénganse para acá porque pues ya casi nos vamos, ¿verdad? Oye, está buenísimo eso. Vamos a empezar a ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque pues sí, uno lo necesita, ¿verdad? Regresando. Sí, lo tienen que hacer las tres. Así es. Pues te esperamos, Priscila, ahora sí para que ya regreses con más tiempito y pues nos expliques un poquito más de toda esta técnica, diferentes acondicionamientos y pues nos pongamos a trabajar. Y para estirar, porque luego nos lastimamos. Por favor. Sí, súper importante. Yo me imagino que también hay niveles, ¿no? Para no arrancar con todo. Cada quien a su capacidad, el ejercicio es, este, se va modificando cada persona. Y el cuerpo avisa, ¿no? Te dice, ¡ay, ay, hasta ahí! Ya no me tires más, hasta ahí, poquito a poquito te vas agarrando más. Y evidentemente pues combinarlo con una buena alimentación, ¿verdad? También siempre es importante. Estamos justo en el momento, en esa injundia del propósito de Año Nuevo, de poder pues dejar esos kilitos que pues fuimos juntando, ¿verdad? Los malos hábitos de alimentación también, ¡ay, yo que soy tan botanera! Pero con esto van a bajarse los aceros. Seguramente sí, además nos vamos a poner así de fuertes como ella, porque sí está así de... ¿Sí qué? ¿Me dijiste cómo? No, mentira, es broma, es broma. ¡Pues ya nos vamos, Anita! ¡Ya nos vamos, caramba!